en directo en la multiplataforma de Sol TV, este programa lo estamos realizando en directo desde el Congreso de la República en primera semana de representación, ¿no? Hemos conversado ya en vivo con el congresista Jorge Montoya, hemos coordinado también la entrevista en directo, ustedes lo acaban de ver, con el congresista Héctor Aventura de la Vagada de Fuerza Popular. Bueno, ahora ya para entrar en el último bloque del programa, hace unos días conversamos con el decano del Colegio Médico del Perú, Pedro Rega, ¿no? Sin embargo, estamos aquí en el Congreso con él precisamente, voy a saludarlo de inmediato. ¿Cómo está? Decano del Colegio Médico del Perú, doctor Pedro Rega, bienvenido a la multiplataforma de Sol TV, de saludario El Quesada. Bueno, usted el jueves pasado, el jueves 22 de agosto, presentó ya una querella por divulgación en contra del ministro de Salud, César Vázquez. Así es, nuestras instituciones y la ordenabilidad de las personas debe ser respetada y defendida en todos los fueros y desafortunadamente tenemos un ministro de Salud que ha faltado a la verdad con finalidades de distraer y también de él descalificar a quienes con razón, con fundamentos y con la verdad venimos cuestionando no solamente este exabrupto que representa el examen nacional o este examen del Ministerio de Salud, que día a día los mismos hechos vienen desmintiendo al ministro de Salud, sino es toda su gestión, sus resultados con relación a los principales problemas que aquejan a nuestra población. Sentada esta denuncia por esta querella por difamación, vamos a recordar qué le dijo el ministro de Salud a usted para que tomara esa decisión de denunciar. Claro, el señor ministro de Salud mintió respecto a que yo sea representante de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, lo cual es falso. También insinuó, no, dijo directamente que yo tenía conflicto de intereses porque recibía o recibo beneficios económicos de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, lo cual es inadmisible y falso, por supuesto, e incluso menciono también que yo dicto en estas academias, en los cursos para el examen nacional de medicina. Hasta eso se ha atrevido a decir, con tal de, digamos, descalificar a quien lo critica y no solamente como persona, sino como entidad, que tenemos que defender la calidad de la formación, la meritocracia y sobre todo el derecho que tiene nuestra población a una atención de calidad, que parece que es lo que menos le importa al señor ministro. La gestión, que debe ser evidentemente eficiente, además César Vázquez fue congresista por la región Cajamarca, ya hace algunos años aquí, representante de Alianza para el Progreso y ahora es actual ministro de Salud. Es la cuota política de César Acuña. Usted, en el gobierno de Adina Abulvar, en este gobierno, usted como profesional de la salud o como representante de los médicos han pedido su paso al costado, ¿por qué? Su gestión representa un fracaso en todos los frentes y eso ha sido claramente demostrado en el mismo discurso presidencial, donde no ha habido en absoluto algún aspecto relevante para poder abordar los principales problemas que aquejan a nuestra población, como el déficit de especialistas, el problema de recursos humanos, la dignidad en el trabajo que está por los suelos, el abastecimiento de medicamentos, en los cuales sigue sin cumplir todos sus anuncios. Dijo que el 15 de agosto salían las licitaciones para la adquisición de los medicamentos para 2025. Tenemos que garantizar el abastecimiento y esto no ha sido más que un anuncio que no se ha implementado, un anuncio más que no se ha implementado. Los indicadores relacionados a las prioridades sanitarias, como anemia, empeorando. La multidrogoresistencia en tuberculosis, que en Perú se encuentra a la cabeza a nivel, digamos, latinoamericano, también se mantiene invariable sin ninguna medida concreta de solución y de mejora. E incluso, en cuanto a la anemia, incluso en cuanto al dengue, el ministro ha anunciado de forma inexplicable que debemos estar contentos o tranquilos porque existen solamente 240 fallecidos, el año pasado hubo más, es decir, está completamente desfocado. Y ahora, bueno, la última información que tenemos es que está encargándole a todos sus directores generales que abandonen sus puestos y que se vayan a cuidar el examen. El examen debe ser uno a cada región. Es decir, esto de verdad es inaceptable, es una ofensa, un desprecio a la salud del país. Y bueno, eso y otras cosas, obviamente. Presidenta Dina Boulouar. Lo que hemos señalado y hemos solicitado, digamos, de forma respetuosa, pero también muy enérgica, la necesidad de la remoción del ministro de Salud de su cargo, que no está a la altura ni de lejos, ni con solvencia técnica necesaria y mucho menos con la solvencia moral ni el liderazgo respetuoso y honesto que merecen todos los peruanos. En su defensa, el ministro de Salud señala que aquí habrían mafias que aparentemente, los que están en su contra, estarían protegiendo. ¿Usted integra alguna mafia, como dice el ministro de Salud, en su defensa? De ninguna manera. Es inaceptable que, frente a la carencia de argumentos, lance estos infundios, y es por eso la querella. Y es por eso que el señor ministro, a un ministro, tendrá que responder frente a los fueros y demostrar todas estas infamias que él ha lanzado. Le agradezco muchísimo. Decano del Colegio Médico del Perú, Pedro Riega, por ese contacto en directo. Gracias.